Hola, yo soy Belén. Hola Belén, ¿con cuál de nuestros valores estás alineada? Yo definitivamente estoy alineada con el valor de la humildad. ¿Cómo este valor lo aprendiste en la oficina? Yo este valor lo aprendí en la oficina cuando llegué a Calidad Insurance en el año 2017. Yo me integré a este equipo sin saber absolutamente nada en el área de los impuestos y yo siempre humildemente le preguntaba a mis compañeros si ellos con amor estaban para ayudarme y asesorarme. ¿Cómo te ha servido este valor en tu vida personal o profesional? Este valor me ha servido en mi vida profesional ya que todos los días conozco gente nueva que no está familiarizada en ciertas áreas y nosotros aquí estamos para ayudarles, apoyarles y servirles. ¿Cómo alguien podría usar este valor y mejorar su calidad de vida? Este valor lo pueden usar en su vida diaria ya que nadie nace sabiendo, nadie tiene un manual. Sin pena pregunten ante toda la humildad porque nadie nace sabiendo. Ok, gracias Belén.